Hola campeonas y campeones, ¿cómo están? Soy Andy y el día de hoy vamos a trabajar el abdomen mientras recorremos 4 kilómetros. Vamos a empezar con un calentamiento, dos rondas de 15 ejercicios, un bono quema grasa y un estiramiento. Deditos arriba, ya arrancamos ahora. Empezamos extendiendo nuestros brazos al cielo, damos un paso lateral y tratamos de tocar puntas de pies. Bajamos hasta donde podemos, escuchen a su cuerpo, él les dirá hasta donde llegar. Mandamos el glúteo hacia atrás, abdomen contraído, espalda derecha. Vamos, estiro hacia arriba. Eso, brazos arriba, 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 arriba. Que se estire esa cadena posterior, vamos. Vayan siempre a su velocidad, escuchen a su cuerpo, si necesitan descansar, descansen. Nuestros descansos van a ser activos, así que nos mantenemos en una marcha. Nos preparamos para el próximo ejercicio que van a ser squats a los lados. Vamos, sentadilla hacia un lado y hacia el otro. Bajo hasta donde puedas, si no puedo bajar mucho y si no, bajo más profundo. Vamos. Eso. Bajo. Calienta esas piernas, vamos. 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 Siempre, espalda derecha, abdomen contraído. Recuerden. Marchamos. Y ahora nos preparamos para dos pasos laterales con aperturas de brazos y mandamos inclinado hacia el cielo. Vamos, primero, aperturas y mando inclinado hacia el cielo. Vamos. Estiro esos brazos a los lados, bien abierto. Y hacia arriba, estiro, vamos. Caliento, vamos. Hacia arriba, estiro, estiro, estiro. Vamos. Y hacia arriba, estiro, 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 estiro. Marchamos. Marchamos. Y vamos a hacer cuatro rodillas altas y mandamos talones al glúteo. Atrás. Cuatro, cuatro. Vamos. Cuatro atrás. Cuatro arriba, adelante. Su espalda tiene que estar derecha. No se olviden. Vamos, que eso recién está empezando. Estamos calentando. Alza esa rodilla hasta donde pueda, ¿ok? Marchamos. Y ahora voy a hacer dos pasos laterales. Y voy a acompañar con mi cabeza en un semicírculo. Primero los pasos. Ahora, aumento la cabeza. Medio círculo. Lado a lado. Vamos. Ahora, voy a mandar los hombros hacia atrás. Grande, grande esos círculos. Vamos. Ahora, hacia adelante. Los hombros hacia adelante. Marchamos. Y me preparo para hacer un cruce rodilla a codo. Ahora, cruzo. Subo hasta donde pueda esa rodilla, recuerden. Pero si puedo subirla un poquito más, subo. Y ahora, voy a hacer cuatro pasos hacia adelante. Cuatro pasos hacia atrás. Me puedo también quedar estático y solo hacer los cruces con las rodillas. Ustedes eligen. Vamos. Giro esa cintura. Le pongo fuerza a ese giro. Giro, vamos. Giro, giro. Vamos. Marchamos. Y el próximo ejercicio van a ser unos saltos con soga. Voy a simular que tengo una soga. Y voy despacio primero. Con pequeña marcha. Me puedo quedar aquí. O puedo hacer una progresión en la cual hago ligeros rebotes. Ligeros rebotes nada más. No salto. Vamos. Muevo sus brazos. Muevo un poquito sus pies. Reboto un poquito. Voy controlando mi respiración. Vamos. Marchamos. Y el siguiente ejercicio van a ser rodillas arriba. Tres. Con un brazo en extensión alternado. Vamos. Sube esa rodilla. Tres. Si es que no puedo mantenerla en el aire, toco en el piso. ¿Ok? Puedo tocar en el piso. O puedo mantener esa pierna en el aire. Ustedes eligen. Vamos. Contraigo el abdomen. Me fijo en un punto para mantener el equilibrio. Controlo la respiración. Excelente. Vamos. Brazos extendidos. Marchamos. Marchamos. Y voy a hacer plazamientos lado a lado. Y voy a girar lateral esa cintura. Vamos. Tres. Uno. Dos. Tres. Vamos. Regreso. Uno. Dos. Tres. Contraigo el oblicuo cada vez que doy un paso. Debo sentir la contracción en el oblicuo. Contraigo. Presiono. Presiono el oblicuo. Vamos. Hago presión. Me ayudo con mi respiración. Me ayudo con mi respiración. Vamos. Un poco más. Presiono el sublicuo. marchamos. Y ahora voy a hacer un golpe arriba de rodilla y un golpe abajo. Vamos. Golpe de rodilla y abajo. Si es que no puedo subir mucho, corto. Golpeo corto al piso corto. Pero si puedo hacerlo más fuerte, subo esa rodilla. Presiono y golpeo abajo. Fuerza en esos brazos. Fuerza en ese golpe. Vamos. Contraigo su oblicuo. Sube esa rodilla. Contraigo el oblicuo. Hago fuerza. Saco toda esa energía en el golpe. Vamos. Golpeo. Vamos. Brazos con fuerza. Marchamos. Marchamos. Y vamos ahora a hacer una carrera a una sola pierna. Listo. Voy. Mueve sus brazos. Mueve esa pierna. Rápido, rápido, rápido. Subo esas pulsaciones. Mantengo ese pecho inclinado. Miro hacia el frente. Vamos. Rápido, rápido, rápido. Con todo, campeones. Ustedes pueden. Vamos. Vamos. Marchamos. Marchamos. Voy a cambiar de lado y voy a hacer un golpe de rodilla arriba y un golpe hacia abajo. Pierna contraria. Voy. Golpe de rodilla. Golpe abajo. Si no puedo bajar mucho y no puedo alzar esa rodilla, voy cortito. Si no, voy con todo. Fuerza arriba de esa rodilla. Fuerza en ese golpe abajo. Eso. Saco la energía. Toda mi energía. Contraigo el oblicuo. Fuerza en esos brazos. Arriba esa rodilla. Vamos. Marchamos y me preparo para hacer una carrera unilateral del lado contrario. Ahora. Mueve sus brazos. Vamos. Mueve esa pierna. Subo mis pulsaciones. Excelente, campeones. Ustedes pueden. Vamos. Muevo, muevo, muevo esa pierna. Energía. Vamos. 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 Respiro. Me ayudo con la respiración. Vamos. Marchamos. Y ahora voy a hacer unos crunch con brazos extendidos. Extiendo brazos al cielo. Crunch adelante. Cambio. Me voy alternando ese pie con un tap al frente. Si recién estoy empezando, si no puedo subir mucho ese pie, solo mando al frente, el talón al frente. Y si puedo, voy a subir en extensión esa pierna. Mientras hago un crunch con el abdomen. Vamos. Contraigo. Hago presión en el abdomen. Fuerza en ese abdomen. Me ayudo con la respiración. Debo sentir esa presión en el abdomen. Vamos. Encorvo su espalda. Marchamos. Voy a hacer una marcha amplia y voy a subir un poco esas rodillas. Vamos. Marcha amplia. Me quedo como en un cuarto de sentadilla. Comprimo el abdomen. Contraigo ese abdomen. Vamos. Sube esas rodillas. Contraigo el abdomen. Sube esas rodillas y sigo en contracción mis abdominales. Vamos. Debo sentir esa contracción durante todo el movimiento. Le doy ritmo a esa caminata. Vamos. Disfrutamos. Contraigo, contraigo, contraigo. No me olvido. No me olvido de contraer el abdomen. Vamos. Falta poco. Marchamos. Y voy a extender la pierna lateral y coloco mis brazos en posición de hombre fuerte y crunch. Vamos. Procesión de hombre fuerte. Vamos. Procesión de hombre fuerte. Vamos. 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 Contraigo, 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 contraigo. Contraigo el oblicuo. Vamos. Vayan a su ritmo. Si necesitan descansar, lo pueden hacer. Ya saben. Si no puedo subir mucho esa pierna, subo hasta donde pueda. Recuerda. Recuerda lo importante aquí que es moverse. Contraigo, contraigo. Vamos. Marchamos. Marchamos. Y nuestro siguiente ejercicio va a ser una marcha rápida en el puesto. Ahora. Mueve sus pies sin despegar. Mueve sus brazos. Doy velocidad con esos brazos. Esos pies. Vamos. Velocidad, velocidad, velocidad. Vamos. Rápido, rápido, rápido. Energía. Mueve sus brazos. Falta poco. Vamos. Estoy con ustedes. Vamos, vamos, vamos. Velocidad. Marchamos. Ahora voy a subir esa rodilla. Cruzado. Hacia un lado. De frente hacia el otro. Y voy a hacer un círculo. Vamos. Un lado, al mismo lado y un círculo. Si no puedo subir mucho, hago bajito. No hay problema. Bajito esa rodilla. Pero si puedo hacerlo, si puedo subir más allá, voy. Arriba, a un lado y círculo. Voy a hacer dos veces cada lado. Vamos. Sube esa rodilla. Contraigo el abdomen. Damos trabajo ese abdomen. Marchamos. Voy a hacer pasos hacia atrás. Y acompaño con giros de cintura. Paso atrás, giro. Giramos esa cintura. Giro, 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 giro. Trabajo esa cintura. Ya casi, ya casi. Giro esa cintura. Marchamos. Y ahora voy a hacer una unión de los extensión en brazos hacia arriba. Y voy a llevar esa rodilla hacia el frente lo más que pueda. Vamos. Brazos arriba. Mando para atrás. Y llevo esa rodilla hacia adelante. Lo más que pueda hacia adelante. Es como que hago un pequeño arco hacia atrás. Y mando hacia adelante. Cruzo de pie. Cruzo el pie hacia adelante. Vamos. Eso. Un ligero arco. Ahí. Mando esa rodilla hacia adelante. Debo sentir esa contracción en el abdomen. Suben esa rodilla hasta donde ustedes pueden. Recuérdenlo siempre. Y llegó la hora de tomarnos un descanso. Ahora sí podemos dejar de marchar. Mantenernos en nuestro sitio. Tomarnos un poquito de agua y refrescarnos. Y no olviden suscribirse al canal. Activar la campanita para recibir las notificaciones cuando se estrenan nuevos videos. Me encantará leer sus comentarios en la parte de abajo. Cómo les fue con la rutina. Qué más quieren trabajar. No se olviden de dejar su pulgar arriba. Para que pueda llegar con esta rutina a más personas. Y podamos seguir ayudando a muchas más personas que lo necesitan. Recuerden que estas rutinas lo pueden hacer todos sin problema. Ya que no tienen impacto. No van a afectar sus articulaciones. Sus rodillas. Así que compártanla con quienes crean que lo van a necesitar. Y les va a ayudar. Nos preparamos para el siguiente ejercicio. Que son un cruce de rodilla a codo. Así que regresen. De nuestro descanso. ¿Todos listos? Y empezamos. Cruzo. Cruzo. Si no puedo hacer los pasos. Me mantengo. En el lugar. Y si puedo. Voy cuatro pasos adelante. Cuatro pasos hacia atrás. Giro su cintura. Subo su rodilla hasta donde pueda. Recuerden. Vayan a su velocidad. Marchamos. Y nos preparamos para un salto con soga. Hago marchas. Y si puedo hacer un poquito más, hago unos pequeños rebotes. Vamos. Si no puedo. Hacer rebotes. Me quedo con una marcha. Y si puedo avanzar un poquito más. Voy con unos ligeros rebotes. No salto. Reboto apenas. Vamos. Muevo sus brazos. Agito esa soga. Elijo el mejor paso de soga. Su preferido. Vamos. Controla esa respiración. Disfruto ese salto. Marchamos. Marchamos. Y voy a subir esa rodilla alternada con el brazo al cielo. Vamos a empezar primero con uno, dos, tres. Cambiamos. Uno, dos, tres. Vamos. Si es que no puedo mantener la rodilla en el aire, esa pierna en el aire, pues topo el piso. Si puedo mantenerla en el aire, mantengo los tres tiempos en el aire esa pierna. Hago trabajar más de ese abdomen. Vamos, que falta poco. Falta poco. Vamos. Marchamos y voy a hacer desplazamientos laterales mientras hago un crunch. Vamos. Extiendo brazos. Tres. Tres. Vamos. Aprieto el oblicuo. Debo sentir como contraigo el oblicuo al momento que doy el paso. Vamos, vamos. Falta poquito. Vamos. Ustedes pueden. Vamos. Vamos. Y ahora toca golpe arriba de rodilla con un golpe abajo. Golpe alto. Vamos. Si es que no puedo subir mucho esa rodilla, subo corto y bajo apenitas de brazo. Pero si puedo darle más energía, subo esa rodilla. Golpe abajo con fuerza. Eso. Acompaño con movimiento de brazos. Fuerza en los brazos. Fuerza en esos brazos. Vamos. Es la última ronda. Con todo en esta ronda. Golpe arriba. Fuerza. 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 Vamos. Falta poco. Un poco más. Marchamos. Y me toca una carrera unilateral. De atrás. Corro, corro, corro. Muevo esos brazos. Controlamos la respiración. Movemos esos brazos con mayor velocidad. A quemar esa grasita. Vamos. Muevo, 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 muevo esos brazos de ese pie. Vamos. Ya casi campeones. Casi, casi. Estamos cerca. Marchamos. Cambio de lado. Rodilla arriba. Golpe abajo. Arriba rodilla. Golpe abajo. Si no puedo bajar mucho, si no puedo alzar mucho esa rodilla, cortitos. Y si no, con fuerza. Muevo esos brazos. Doy potencia a esos brazos. Fuerza. Es la última ronda. Hay que darlo todo. Vamos. Estoy con ustedes. Eso. Golpe arriba. Fuerza. 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 Fuerza en ese golpe. Fuerza. Eso. ¡Marchamos! Y cambio de pierna a carrera unilateral Ahora, mueve sus brazos ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Vamos! ¡Velocidad, velocidad! ¡Que nadie nos gane esta carrera! ¡Vamos! ¡Ya casi, campeones! ¡Casi lo tenemos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Nos movemos un poco más! ¡Marchamos! Y voy a mandar esos brazos al cielo para hacer unos crunch hacia el frente ¡Vamos! ¡Crunch! ¡Tap al frente! ¡Eso! Me puedo quedar aquí O puedo subir esa pierna, extenderla hasta donde pueda Contraigo ese abdomen Siento como trabaja ¡Muevo esa cadera! ¡Muevo esa cadera! ¡Hago un arco! ¡Bien! ¡Muevo! ¡Muevo esa cadera! ¡My внут las líneas! ¡Vamos a un ¡Muevo su relieve! ¡Muevo esa cadera! Vamos, un poquito más Marchamos Y voy ahora a una marcha amplia con rodillas Subo un poquito esas rodillas Vamos Eso Contraigo el abdomen Todo el tiempo contraído ese abdomen Contraigo, contraigo Sube esa rodilla y debo sentir como está contraído ese abdomen Le doy ritmo a esa caminata Vamos Eso Sentimos ese trabajo abdominal Camino, camino, vamos Marchamos Y voy a hacer aperturas a los lados con pierna extendida y brazos en posición de hombre fuerte Me preparo, va Eso Sube esa pierna hasta donde pueda Hago un crunch Contraigo el oblicuo Eso Estamos cerca Campeones, campeonas Vamos No se rindan Voy ahora a una carrera A una marcha rápida En el puesto Ahora Muevo sus pies En el puesto Muevo sus brazos Acelero Controlo esa respiración Velocidad, velocidad, velocidad Campeones, campeonas Ustedes pueden Con todo, con todo Últimos minutos Rápido, 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 rápido Rápido Fuerza, fuerza Falta poquito Vamos Marchamos Marchamos Y voy a hacer ahora cruce de rodilla Hacia un lado Al mismo lado Y un círculo Cruzo un lado Mismo lado Y un círculo Sube esa rodilla hasta donde pueda Vamos Primero de uno a uno Hasta tener el movimiento Vamos Ahora dos Ahora cambiamos Dos a cada lado Eso Yo tengo el movimiento Vamos Contraigo el abdomen Recuerden Recuerden esa rodilla Suben hasta donde puedan Marchamos Pasos atrás con giro de cintura Ahora Giro esa cintura Vayan a su velocidad Lo importante es girar esa cintura Giro Giro Vamos Giro 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 Vamos Marchamos Marchamos Y ahora voy a hacer un arco Y llevo esa rodilla Hacia el frente Vamos Un ligero arco hacia atrás Saco el pie hacia atrás Y voy un arco Cambio Vamos A su velocidad Debo sentir esa contracción Al momento de enviar la rodilla Y los brazos Hacia el frente No hacia arriba Hacia el frente Vamos Controla esa respiración Vamos Vamos Falta poquito Falta poquito Estoy con ustedes Vamos Marchamos Y se viene El bono quema grasa Vamos a hacer Unos golpes arriba Ganchos Ganchos Arriba Arriba Eso Vamos Fuerza en ese golpe Contraigo el abdomen Debo sentir esa contracción En el abdomen Vamos Fuerza en esos ganchos Contraigo el abdomen Fuerza 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 Ya casi terminamos A darlo todo en estos segundos Energía Eso Golpe fuerte Un golpe fuerte Cada vez Falta poco campeones Últimos 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 Muy bien Buen trabajo Excelente trabajo Excelente trabajo Campeones Lo hicieron increíble Ahora sí vamos a hacer un poquito de estiramiento Vamos Respiramos Brazos al cielo Exhalamos Vamos una vez más Inhalo Grande 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 Y exhalo Una vez más Inhalo Voy a cruzar dedos hacia arriba Y me extiendo hacia arriba Hacia arriba Hacia arriba Hacia arriba Y bajo Otra vez más Inhalo Cruzo dedos Y me voy inclinado Hacia un lado Me mantengo Cambio de lado Ahora Voy a hacerme un poquito hacia atrás Un arco un poquito hacia atrás Y ahora regreso hacia adelante Lentamente el arco Siguiente ejercicio Vamos a abrir esas piernas un poquito Y vamos a bajar hacia un pie Ahora Bajo Eso Me mantengo ahí Mientras voy bajando Mis pulsaciones Respiro más profundo Cambio de lado Me mantengo ahí Y ahora me quedo en el centro Suelto mis brazos Suelto la espalda Suelto el cuello Me dejo caer Ahora me cojo de los codos Y me voy a mecer lado a lado Suelto, suelto, suelto todo Suelto el cuello Espalda Respiro profundo Y ahora subo lentamente Despacio Lo último que subo es la cabeza Voy a estirar un poquito sus cuadriceps Si necesito acercarme a una pared para poderme sostener Lo puedo hacer Mando el pie atrás Y estiro el cuadriceps Me mantengo ahí Y nuevamente voy controlando esa respiración Voy bajando Voy respirando más profundo Y exhalo Vamos, inhalo Y exhalo Inhalo Exhalo Voy a cambiar de pie Extiendo Vamos, inhalo Exhalo Inhalo Exhalo Voy a hacer un giro de cintura Lado a lado Vamos, extiendo mis brazos Giro la cintura Roto un poquito ese tobillo también Y me quedo ahí un momento Cambio de lado Extiendo Debo sentir esa extensión en la cintura Cambio de lado Vamos Cambio de lado Respiro Y muchas gracias Por haber hecho esta rutina el día de hoy Son unos verdaderos campeones Los felicito a todos y todas Así que espero ver sus comentarios de abajo Sus deditos de arriba Y no olviden suscribirse Les mando un abrazo enorme 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 Y nos vemos en una próxima